El mejor canal del mundo Ah no El mejor canal de la paz de la tierra Ah no Mejores haciendo de todo Haciendo de todo Ey Ah no, van a ser ellos Hay gente They be under water El de los flavors Bueno, gente Voy a decir la verdad Lo escuché Yo también Ya han pasado par de días Sí, sí Pero Pero Es reaccionable Yo pensé que no, pero sí En Puerto Rico lo escuché Porque para mí Mis amigos responsables Iban a hacer el video ya Pero no son responsables Y no lo hicieron Hasta nosotros no somos responsables No ¿Somos amigos? Me equivoqué Quise decir enemigos Ustedes saben que Hay par de artista En este canal Que están Lo tenemos En un pedestal Y uno de ellos es David Que está frío con nosotros Forever Son tres mandadas Que están en el pedestal Si se quieren sumar Dele follow Dele follow a la página Ah y otra cosa Si me ven medio raro Estoy enfermo Ya No, no Pero que este video No va Que me voy a ir La agenda Madre con Clima Mi neto Mi neto Mi neto Mi neto Mi neto Si, sí, sí Ambe así Ambe así Corrida 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 Yo creo que David ha sido el único por ahora, es diciembre, que no ha fallado nada, nada, de verdad, porque hablando de fallar, el tema de Anuel, Lunay y qué sé yo no está muy bueno el de Lunay con el remix está normal el único que lee es Anuel y Brian yo sé, pero no está más duro que todos los temas que él ha sacado el propio fue Bellaquita, para mí bueno, no estamos con Anuel aquí el día de hoy David no ha fallado para ti, para mí no, para mí es como que Martini clima, similitudes para mí una canción flopial, una canción que tú no escuches yo la estoy cantando, yo sé yo la estoy cantando siempre la canto, me la aprendí se parece un poquito que a usted le gusta estar mucho pegado está caballo no, tú échate para que y leí tú échate ajá, ahí, porque ustedes no se gustan canta ey, el dominio los va a regañar dominio dominio, lo que tú quieras dale oye ¿ve a ver el hotel? Y yo tengo torta. 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 Oye, voy a aprovechar para decirle aquí. Felicidades a tu nena, baby. Ojalá yo tenga una nena. Usa las dos, Brian. Ojalá yo tenga una hija. Felicidades de máquina. Felicidades de máquina. Ese es el sueño mío. Espérate ya. Ese es el sueño mío. Tener el nene primero y después la nena y ya. Cojo el huevo y me hago así. ¿Como quién? La barba. Dale. Adiós. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Baby el clima Está pa tenerte, sí. Clima. Bandida. Bandida. Bambina. Macho, cabrón, David David es duro, cabrón. Demasiado versátil, cabrón. Me dicen que ya lo tienen como elite. Me dicen, me comentan. Eso vi, eso vi, eso vi. No veo, no veo fallos. En su lógica. Ya tan rápido elito. No veo fallos. Me dicen que como él suena, es como que ya él lo ha hecho antes. El tipo ya sabe lo que está haciendo. Él lleva años. Yo entiendo, yo entiendo la vuelta. Él empezó pa' John Chimi. Él empezó en 21. El 21 fue donde él... No, él tiene un álbum. Él explotó, o sea, él llevaba antes de eso. Él empezó con Jerusa y esa gente, cabrón. El tiempo ya. Pero que el 21 fue que... Ah, este es David. No, no. Él suena seguro porque... Ok, este es mi... La que lo pegó a él fue quién es David. Sí. Pero que él lleva tiempo... Detrás del juego. Viendo como... Haciendo las cosas bien. Y hasta que no aprendió a hacer todo como él quería. Y las cosas como son, dijo... Ok, ahora voy a salir. Como es. Cabrón, le funcionó. Exacto. Como dije en la mesita, David... Es ahora mismo el artista que lo... Lo que ya están... Hechos. Lo que ya han... Completado su carrera. O ya están ahí arriba. Si dices la mesita una vez más, se puede ir con ellos. No, cabrón. Malamilla Lefty. Con ellos. Vienen y me dicen que... Eh... Para mí que es él. Es el que... Todo el mundo le tiene el ojo de que quieren colaborar con él. Porque ese... Carón. Cualquier tema que tú metas a David cae. Loco. Y David está haciendo la diablura que está haciendo Bad Bunny. Porque en verdad el tema a mí no me gustó al principio. Y ahora te gusta. ¿Por qué tú dices diablura? La diablura. Baila satanismo. Movimiento. Movimiento que hay que ajustar. Y después... Cuando hay quien pone... Cuando hay quien pone el bueno, cabrón. Es que la música tiene que madurar. La música tiene que madurar. Coño. Pero hay temas que uno lo escucha. Que un tema tú digas... Que un tema tú digas... No me gusta. Y después tú te... Oye. Si no me gustó. Y no la estoy cantando. Lo que te digo, cabrón. No, pero yo la canto porque me gusta. Eso sí. A lo que quería llegar, cabrón. Que tú estabas explicando lo que dijo este cabrón de Lefty. Es que él... De la manera en que él se expresa. Y canta. Y maneja su carrera. Es como si ya fuera pionero. Como si ya estuviera... Lleva años haciendo esto. Es que si tú no aprendes del negocio con gente que está saliendo adelante. Alrededor tuyo. Coño, mano. Es que tú eres bruto. El tipo sabe lo que está haciendo. ¿Me entiendes? El tipo se dejó llevar. Su equipo de trabajo está rompiéndola. ¿Sabes? Se dejó llevar. Se dejó llevar. Y también, ¿sabes? Está haciendo algo diferente. Quizás hay gente que lo ha hecho, pero llevo... Ya, yo no he escuchado así de alguien que ahora mismo... Él está en RD. Haciendo una actividad. Comida gratis. Recortes gratis. Sí. Va a cantar hoy. Hoy mismo está en Santo Domingo él. Qué duro. ¿Sabes? Algo diferente eso. ¿Sabes lo que me gusta de David? ¿Sabes lo que me gusta de David? Que estábamos hablando en el carro ahorita. Off camera. Cabrón. Todos los artistas nuevos, viste. Eso es lo que me gusta a mí. Tampoco es que me lo voy a decir que está mal. Todos los artistas nuevos quieren cantar maleanteo. Sí, mano. Todos quieren cantar de que son calles, de que matan gente, de que... Está bien, está duro, buh, malanteo, pero papi, tira pa' las babies. Sí. Tira, tira un frontejito, tira un romantiqueo que no tengas que roncar con que mata gente o como que vendes kilos, ¿me entiendes? Cabrón, lo que está haciendo David es único, por eso se la están dando. Eso es lo que te hace sobresalir. Ahora mismo, cabrón. Y para que la gente, la gente dice, ah, no, que quizás ese no es su flow. Está bien, pero que uno puede madurar y crecer y buscarse otro flow. Él y John Chimmy son así. Sí. Son así, ¿me entiendes? De que se criaron juntos. Son amigos desde chiquitos. ¿Me entiendes? Y David tiene otro, ¿me entiendes? Vamos a terminar clima. Otro level, otro level. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando él habla, cuando él habla, no se puede interrumpir. Ya, vamos a terminar clima. Cállate, que no es un poca. ¿Por eso? Por eso. 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 No le vengo adentro. Te lo saco, lo vuelven. Padre no hay adentro... Tu chingados tiene un talento. Tú es que todas sabes que no miento, bobo... David. Napensalo, buenos brazos. Escucha, escucha... Los Flayball... ¡Ya la saludos! Nos he starting a hacer por ná, pero... El chef del género, el chef. Si, yo soy artista. Yo soy artista, ¿verdad? Y yo grabo un vídeo así, que con una mujer en la.. entre para encima de mí cuando llegue a mi casa los que me van a dar son guardes de puño ¿cómo, cómo? dile otra vez dile otra vez dile otra vez cuando llegue a mi casa me van a dar David es soltero exacto tengo una duda él está con la mujer no, él está con la baby mamá, él está casado la baby mom es la mamá de los dos sí, él está casado es que es su trabajo usted está mal es su trabajo ¿no viste lo que le hicieron a Zendella? en la película de tenis es un beso es un beso es un beso hasta agarrado de culito ¿tú lo viste? son actores son actores pero tú no has visto lo que ha hecho ese cabrón yo me vuelvo Venom Venom se convierte en Venom en Spider-Man claro Black Spider-Man loco, tú tienes que ver esa película sí la de Zendella cabrón y eso y euforia no, es peor claro hace un trisón y de verdad y de verdad amarillo el video Tano Galaxi Galaxi te convierto cabrón me uno a Tano se me ponen polvo Galato a Tragamundo la gente atrasantándote a la Tragamundo David que saque el álbum y y que rompa déjense denle like o T y y y y y y Gracias.